Posición 5, Pitbull, Back in Time Posición 4, Kelly Clarkson, Darkseid Posición 3, V7, Magia Posición 2, Rihanna, Where Have You Been Posición 1, Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe Disfruta, play, lunes, miércoles y viernes, 5 de la tarde Y no te pierdas, playlist, jueves, 5 de la tarde Esto es Ultratelevisión, Ultratelevisión Aguascalientes Aquí, donde tú vives ¡Gracias! ¡Gracias!